Adelante aquí con las representantes del más verdad movimiento amplio Mazatlán hoy en la avenida del gobernador de las jornadas de apoyo aquí en el Roble ¿Qué nos dice sobre las peticiones de ustedes? Pues venimos a pedirle al señor gobernador pues que va a haber un desalojo en varias colonias de fraccionamientos y pedimos que no haya desalojos pero pues eso como comenta él pues ya es algo que no puede hacer porque ya viene tirado por un juez entonces los desalojos pues se van a hacer ¿Qué colonias son? Para empezar San Fernando, los de La Vega, La Nahua, Jesús Osuna ¿Qué otros compañeras? La Felicidad Entonces pues obviamente no queremos que haya desalojo Sí, ya la comente de compañera Y pues es lo que venimos a pedirle al señor gobernador pero pues a lo cual si ya él no puede porque es algo que ya el juez ya dio la orden del desalojo y es algo que no puede parar pero sí en lo que respecta a San Fernando pues sí va, nos vamos a ver con Salvador Reynosa para llegar a un diálogo con la persona esta que Martín Lozano es el supuestamente dueño de ahí de San Fernando y es todo lo que le puedo decir Bueno pues esta es la información de los desalojados de San Fernando información de Notigerma en la sindicatura El Roble Yo no sabía que eran de la maestra Sinaloa La maestra iba a ir por ella ¿Qué es lo que digo? Yo no sabía que eran de la maestra El Roble La maestra La maestra La maestra La maestra La maestra La maestra La maestra